Diccionario. Arroba diccionario. El término, concluyente, se refiere a algo que ofrece una evidencia o argumento definitivo, que no deja lugar a dudas y permite llegar a una resolución clara o a una decisión final. Un hecho, prueba o razonamiento concluyente es aquel que tiene suficiente fuerza o claridad para cerrar un debate o para confirmar una hipótesis o postura sin necesidad de mayor discusión. En general, algo concluyente es determinante y pone fin a una cuestión o incertidumbre, proporcionando una certeza definitiva.